Tiene nueve años y mañana quizás lo entenderá Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con marisa y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos? Un desgraciado sin corazón Ok, ahí se ve la niña, la 8.58, entrando a la casa Ella mira para atrás a ver si esas dos personas la están observando A las 11.23, sale el tipo en un saco y montada en el motor Oh Dios mío Tiene nueve años y mañana quizás lo entenderá Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con marisa y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos? Un desgraciado sin corazón No entiende que hay personas en su cama, tocó su cuerpecito con marisa y sin piedad